Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición de hoy miércoles 6 de noviembre de nuestro informativo Los Palacios Hoy, en el que nos ocupamos de las noticias locales de nuestra localidad. Hacemos ahora un avance de algunas de las noticias más importantes. Presentado el proyecto técnico de las obras de ampliación y reformas que se llevarán a cabo en el Colegio Juan Hidalgo. Dicho proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio para infantil y varias mejoras para el actual centro. Mañana será presentado el cartel anunciador de la segunda feria del Deporte Expo Deporte de los Palacios 2013. Será un acto informativo dirigido a los empresarios que deseen estar presentes en esta cita. Y en deportes, Los Palacios Club de Fútbol juega su primera final este sábado en Dos Hermanas. El Mosqueo vuelve a jugar en el Marismás ante el Paradas. La aliara viaja a Sanlúcar mientras el Maribáñez recibe al Cuervo. El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, y el delegado territorial de Educación, Francisco Díaz Morillo, han presidido el acto de presentación del proyecto técnico de las obras de ampliación y reformas que se van a llevar a cabo en el Colegio Juan Hidalgo y que están incluidas en la segunda edición del Plan Ola de la Junta de Andalucía. Han sido los propios arquitectos encargados de la redacción del proyecto los que han explicado los pormenores de esta obra a la comunidad educativa del centro. Miembros del AMPA del Colegio Juan Hidalgo, así como su directora, Nuria Morillo, han asistido a la presentación en el propio centro del proyecto técnico de las obras de ampliación y reforma que se llevarán a cabo y que están incluidas en la segunda edición del Plan Ola de la Junta de Andalucía. El acto ha estado presidido por el alcalde, Juan Manuel Valle, y por el delegado territorial de Educación, Francisco Díaz Morillo, y ha contado también con la presencia, entre otros, del delegado municipal de Educación, Jesús Condán, y Diego Ramos, gerente provincial de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación. En la apertura del acto, el alcalde explicó que desde el ayuntamiento se ha conseguido que la Junta de Andalucía, de la que destacó su receptividad, haya incluido el proyecto de ampliación y reformas del Juan Hidalgo en el Plan Ola, que supone una apuesta por crear empleo mejorando las infraestructuras educativas. Seguidamente hizo referencia al proyecto en sí. Es un proyecto que inicialmente se aprobó en 700.000 euros y luego, viendo que había necesidades que teníamos que cubrir, se amplió a 850.000 euros. Estamos ya a muy poquito de que se inicie la fase de adjudicación de las obras. Se han tenido que dar una serie de pasos que los marca la ley y que nosotros no nos los podemos saltar, porque hay que cumplir con los mínimos que establece la ley. Pero lo cierto es que se han agilizado todos los trámites. Hemos intentado correr todo lo más posible para que en muy poquito tiempo, dentro de… seguramente a primeros de año, pues empiecen ya las obras en este centro con un plazo de ejecución, pensando en que el próximo curso escolar, más o menos, sabemos todo lo que conlleva siempre la realización de las obras, pues podamos ver hecho una realidad la ampliación de las aulas de educación infantil. Con este proyecto, según el alcalde, se da el paso para adaptar el colegio a centro C3, por lo que contará finalmente con nueve aulas de infantil, seis en el nuevo edificio, más las tres existentes que se remodelarán. También se llevarán a cabo mejoras en el edificio actual. Se va a hacer una remodelación importante de todas las instalaciones, incorporaremos el ascensor, que este centro no tenía ascensor, y también se va a aumentar la potencia eléctrica, la vamos a multiplicar por diez, que es una de las cosas que ustedes nos habéis planteado siempre por el déficit que había de potencia y a la hora de instalar distintos aparatos, pues tenéis las carencias que ya me trasladaste en su día. Por lo tanto, se va a multiplicar de una manera muy importante. Además, bueno, con las aulas que se realicen, como sabéis, y que también era una vieja reivindicación, pues espacios que hoy habéis tenido que destinar a aulas, como era el aula de la música y otros diversos, pues se podrán recuperar para su destino originario. Entonces, bueno, pues yo pienso que es un proyecto muy importante, es una de las inversiones más grandes que hace la Junta de Andalucía con motivo del plan OLA, hay que agradecerle al Gobierno andaluz, en este caso a la Consejería de Educación, el esfuerzo que se hace y que hayan sido receptivos a las peticiones que le hemos hecho desde el Ayuntamiento. El delegado territorial de Educación destacó que es un gran día para los palacios, ya que acogerá una obra importante para la comunidad educativa del Colegio Juan Hidalgo. Asimismo, puso de manifiesto la apuesta del Gobierno andaluz por la educación pública y de calidad. Desde la Junta de Andalucía y desde el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, estamos dotando a la provincia de Sevilla de una infraestructura educativa y de unos equipamientos educativos dignos para seguir avanzando en la escuela pública, en nuestra escuela pública andaluza con mayúsculas, la que es universal, la que es pública, la que es gratuita y además de calidad. Y a pesar de los recortes, a pesar de que vamos a iniciar un nuevo presupuesto 2014 con 1.200 millones de euros menos ya de principio, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, por dos partidos políticos de progreso y que creen y defienden la educación pública, la sanidad y el empleo, significa que mantenemos todo lo existente. Han sido Eduardo Gutiérrez, redactor del proyecto en calidad de arquitecto municipal y Miguel Ángel Moreno, redactor del proyecto de ejecución por parte de la Junta, los encargados de explicar los pormenores del proyecto y las características de las obras, que previsiblemente comenzarán a principios del próximo año con un plazo de ejecución inicial de ocho meses. Actualmente las obras se encuentran en proceso de adjudicación por parte de la Junta. A la conclusión de la presentación, tanto la directora del centro como la presidenta de la AMPA nos comentaban sus impresiones acerca del proyecto de ampliación y reforma del Juan Hidalgo. Son muchos los años que llevamos esperando esta obra y bueno, ya era hora. Nos habían comentado en un proyecto inicial otras obras que iban a hacer, que por lo que hemos visto ahora no están incluidas, pero bueno, yo lo que espero es que el resultado final sea satisfactorio para todos. La falta de espacio ya la tenemos desde hace muchos años, porque este colegio estaba construido como un C2 y desde hace ya muchos años van entrando tres líneas desde abajo y se nos había quedado pequeño. Durante unos años hemos estado perdiendo espacios de calidad y ya este año tenemos hasta la casa del conserje, el salón lo hemos habilitado como aula de música porque ya no teníamos donde meter a los niños y la verdad que ya hacía falta. Y la reforma también porque el colegio está antiguo y le hace falta un buen lado de cara. Estamos muy contentas porque, como bien ha dicho Nuria, es algo que llevamos luchando muchísimos años, es algo que nos prometieron este ayuntamiento cuando ellos entraron y que parece ser que ahora le estamos viendo algo de luz en todo. Estamos deseando de que vengan a ponernos la primera piedra porque hasta entonces me parece a mí que no nos lo vamos a creer, pero bueno, esto es el principio, esperemos que sea lo que nosotros éramos lo que veníamos buscando. El paro subió en los palacios y Villafranca en el mes de octubre, 74 personas desempleadas más respecto a septiembre. Se rompe así la tendencia al descenso del desempleo que se viene registrando en nuestra localidad desde el pasado mes de marzo, a excepción del mes de agosto. También subió el número de parados al nivel nacional con más de 87.000 personas en Andalucía con un aumento del 1,86% y en Sevilla con 4.322 personas desempleadas más que en el mes anterior. A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 87.028 desempleados en octubre, un 1,84% respecto a septiembre, registrando por contra su mejor dato en un mes de octubre desde 2010. Con este repunte del paro, el segundo consecutivo tras el de septiembre, el número de desempleados en nuestro país sube hasta los 4.811.383. El número de parados registrados en Andalucía también aumentó en octubre en 19.555 personas, lo que supone un incremento del 1,86% respecto al mes anterior, según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con lo que se alcanza a 1.069.011 desempleados en nuestra comunidad autónoma. Por sectores, el paro registrado en Andalucía aumentó especialmente en el sector servicios. También aumentó en el colectivo sin empleo anterior, en la agricultura y en la industria. Por contra, descendió especialmente en la construcción, con 2.823 desempleados menos. Por provincias, el paro aumentó en todas, a excepción de Almería. En Sevilla, concretamente, se cuenta con 4.322 desempleados más, lo que supone un 1,74% respecto al mes de septiembre. En los Palacios y Villafranca ha subido el paro en 74 personas más respecto al mes de septiembre, por lo que en octubre el número total de parados asciende a 5.204 personas, un 20,24%. Con estos datos, se rompe la tendencia al descenso continuado en el número de parados que se viene registrando en nuestra localidad desde marzo de 2013, a excepción de agosto, mes en el que subió en nueve personas. A pesar de la subida del paro en octubre, con respecto a varios municipios de la zona, Los Palacios y Villafranca sigue posicionado como la localidad con menor porcentaje de parados, por debajo de Lebrija, Dos Hermanas, Écija, Las Cabezas y Utrera. El Salón de Actos de la Casa de la Cultura acogerá mañana jueves 7 de noviembre la presentación del cártel anunciador de la segunda edición de la Feria del Deporte de los Palacios, Expo Deporte. Además, será un acto informativo dirigido especialmente a los empresarios que estén interesados en participar en esta cita. El acto comenzará a las 8 de la tarde y en él se dará a conocer el cártel anunciador de Expo Deporte de los Palacios 2013. La segunda Feria del Deporte que se celebra en nuestra localidad. Estará organizada, al igual que en su primera edición, por el Ayuntamiento Palacigo y contará con la promoción de Romian Producciones. Se desarrollará del 12 al 15 de diciembre en el pabellón cubierto José Moral. El acto de presentación del cártel tendrá, además, un carácter informativo ya que han sido invitados empresarios que estén interesados en participar en esta cita con el deporte que el pasado año acogió a más de una treintena de expositores dedicados a empresas y colectivos relacionados con distintas facetas y modalidades deportivas, además de un stand institucional del Ayuntamiento de los Palacios. Con la organización de esta segunda edición de la Feria del Deporte, se pretende dinamizar el comercio local, impulsando el tejido comercial y las empresas relacionadas con el mundo del deporte, además de facilitar la organización de la media maratón Sevilla-Los Palacios, ya que los atletas participantes deberán acudir, al igual que el pasado año, al stand institucional para retirar los dorsales. Los miembros y asistentes asiduos al patio del Parnaso están citados a una nueva velada, la novena ya donde profundizarán a través de las diferentes disciplinas artísticas y culturales sobre la luz y el color. Como ya saben, el patio del Parnaso tiene la Casa de la Cultura como sede de sus reuniones y esta nueva cita tendrá lugar este próximo viernes, 8 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde. La novena convocatoria del recuperado patio del Parnaso está fechada para este viernes, 8 de noviembre, donde la luz y el color invitarán a la reflexión y a la inspiración de cada uno de sus participantes en sus diferentes exposiciones. Tras la apertura que correrá, como siempre, a cargo de su presidente, Vitoriano Rosal, la primera intervención estará protagonizada por Paco Benítez, que interpretará al piano serenata del Cuarteto de Cuerdas Opus 3 de Hayden. A continuación, el escritor Álvaro Romero hará una introducción a la temática anunciada. La luz y el color serán tratados desde las bellas artes por el pintor local Álvaro Benavides. Por su parte, Fernando Bejines analizará la luz, el color y el espacio que refleja el conocidísimo cuadro de Velázquez, Las Meninas. El flamenco también tendrá su sitio en este Parnaso, con los tanguillos y bulerías que correrán a cargo de José Miguel Durán. Más tarde, Anabel Rodríguez Rosado también dedicará a los asistentes unas alegrías y unos tanguillos. Tras la puesta en marcha de un debate, Paco Benítez volverá a intervenir con su piano, explicando en este caso las piezas que interpretará en él. El reconocido físico palácego José Miguel Algarín hablará de la luz de las estrellas muertas. El Time Last y el fotógrafo Ansel Adán serán los temas para Francisco Amador, tras lo cual se llevará a cabo el último debate. Este noveno patio del Parnaso, que dará comienzo a partir de las ocho de la tarde, tendrá su cierre con una nueva pieza al piano de Paco Benítez. Y este fin de semana aterrizará en los Palacios y Villafranca uno de los superhéroes más aclamados de la gran factoría del cómic Marvel. Se trata de la película Thor El Mundo Oscuro, que incluida en el ciclo de cine que organiza la Delegación Municipal de Cultura, se va a proyectar en la pantalla del Pedro Pérez Fernández, este sábado y domingo, en dos sesiones, a las cinco y a las siete de la tarde. En Thor El Mundo Oscuro, este superhéroe luchará por restablecer el orden en todo el cosmos. Pero una antigua raza, liderada por el vengativo Malekith, regresará para volver a sumir al universo en la oscuridad. Thor se enfrenta a un enemigo al que ni siquiera Odín y Asgard pueden hacer frente, y deberá embarcarse en su viaje más peligroso a la vez que personal. En este viaje se reunirá con Jane Foster y le obligará a sacrificarlo todo para salvar el mundo. La película asegura el entretenimiento y la diversión para aquellos amantes del género fantástico y de aventuras. Dirigida por Alan Taylor, destaca en el reparto Green Hesworth, Natalie Portman o Anthony Hoskin, entre otros. Thor El Mundo Oscuro se proyectará en el Pedro Pérez Fernández, este sábado 9 y domingo 10 de noviembre, en dos sesiones cada día, a las 5 y a las 7 de la tarde. Regresamos tras esta pausa publicitaria hablándoles de agricultura, porque la campaña algodonera está entrando en su recta final con unas previsiones de recolección entre 135.000 y 150.000 toneladas, y en un ejercicio marcado por menores producciones y mayor calidad de la fibra respecto a la anterior, aunque también está marcado por la incidencia de las plagas en muchas explotaciones del Valle del Guadalquivir. En unos 10 o 12 días, si el tiempo acompaña, dará por concluida la campaña de recolección algodonera con una importante merma de la producción sobre los aforos iniciales. Este año se ha sembrado algo menos que la anterior campaña, unas 65.000 hectáreas, y finalmente se ha previsto que se recoja en torno a las 140.000 toneladas, lejos de las 160.000 y 170.000 proyectadas inicialmente, con unos rendimientos de 2.000 kilos por hectárea de media. A 30 de octubre se habían puesto bajo control unos 106 millones de kilos. En almacenes pendientes de entrega en desmontadora pueden quedar 8 o 10 millones más, lo que elevaría la cantidad de producto por recoger del campo a unos 20 millones de kilos en este momento. En la merma de la producción incide la caída de siembras, unas 5.000 hectáreas menos, que además se hicieron de forma muy tardía por las lluvias de primavera, a lo que se ha sumado la acción en algunas zonas del lepidótero e áreas insulana. Por otra parte, los precios han repuntado entre el 10 y el 15% respecto al año pasado. Al principio de la campaña el precio del algodón alcanzaba 0,51 euros por kilo, según la Bolsa de Nueva York, cifra que se ha reducido después hasta 0,48, mientras que hace un año oscilaron entre el 0,42 y el 0,44 euros el kilo. Pasamos ya a la actualidad deportiva haciendo un avance de lo que va a ser la próxima jornada de fútbol para nuestros equipos palaciegos. La delicada situación de los Palacios Club de Fútbol le obliga a ganar este sábado en Dos Hermanas, donde va a jugar a las 7 y media de la tarde. La agrupación deportiva Mosqueo volverá a jugar en el Marismas para enfrentarse al Paradas. Por su parte, la Liara Balompié jugará en el complicado terreno del Sanlúcar Atlético. Por su parte, el Atlético Maribáñez recibe este domingo al segundo clasificado, la Unión Deportiva Cuervo. Los Palacios Club de Fútbol jugará este sábado a las 7 y media de la tarde ante el Dos Hermanas en terreno nazareno. Los palaciegos con tres puntos tienen la salvación a ocho y la marca precisamente el Dos Hermanas Club de Fútbol, que cuenta con once. Ni qué decir tiene que es una final anticipada, a pesar de encontrarnos en la undécima jornada. De ganar a perder va un mundo. La victoria palaciega le dejaría a cinco puntos de la salvación, pero la derrota lo alejaría a once puntos de la permanencia. Por segunda jornada consecutiva, y porque así lo marca el calendario, la agrupación deportiva Mosqueo jugará en el Municipal Marismas este domingo, a las 12 y cuarto de la mañana frente al Paradas Balompié. Los palaciegos se encuentran situados en la cuarta posición con 20 puntos, a tres del líder, el Cerro del Águila, y con más de media permanencia en el bolsillo. Su rival está situado en una cómoda décima posición con 14 puntos. Es un conjunto que en casa ha obtenido la mayoría de los puntos, aunque fuera suele bajar su rendimiento, por lo que se espera una nueva victoria del Mosqueo. La liara Balompié jugará a la misma hora, el domingo a las 12 y cuarto, en Sanlúcar la Mayor ante el Sanlúcar Atlético. La liara continúa en zona de descenso con tan solo cinco puntos, en ocho jornadas disputadas y a tres de la salvación. Su rival, el Sanlúcar Atlético, tiene nueve puntos, todos logrados en su terreno, por lo que el conjunto verde y blanco no lo va a tener nada fácil, ya que los sanluqueños son fuertes en casa donde solo han encajado dos goles. Sin embargo, los datos de la liara como visitante en los dos últimos partidos, donde ha sacado cuatro puntos, invitan a ser optimista. El Atlético Maribáñez ha programado su partido ante la Unión Deportiva Cuervo para este domingo a las cuatro y cuarto de la tarde en terreno palaciego. El Maribáñez ha perdido los últimos partidos y también a varios jugadores por motivos laborales y lesiones. Para colmo, recibe a un rival enrachado. La Unión Deportiva Cuervo es segundo clasificado con 16 puntos. Primer avance, por tanto, este de la próxima jornada de fútbol. Dejamos ya el deporte, nos centramos en la previsión del tiempo. La jornada de mañana se presentará con intervalos nubosos disminuyendo por la tarde a poco nuboso, posibles brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas no experimentarán cambios, pudiendo descender ligeramente las máximas. Los vientos soplarán del oeste flojos. Y con los avances meteorológicos ponemos el broche final a esta edición informativa. Regresamos mañana, como siempre, para contarles las noticias locales. Hasta mañana.